Música Hoy en Mundo Móvil te mostramos en detalle la renovada Ford EcoSport que se presentó días atrás en la ciudad de Mar del Plata. Desde La Feliz te vamos a contar los cambios y también tomamos un primer contacto. Música Además manejamos la nueva Amarok V6 en la provincia de Mendoza. Todo esto aquí en Mundo Móvil que ya comienza. Música 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 Amigos de Mundo Móvil, bienvenidos a un nuevo encuentro. Un verdadero clásico semanal que en esta ocasión lo iniciamos con la presentación de un renovado modelo de Ford. Música Estamos hablando de la EcoSport que se mostró días atrás a los concesionarios de la Argentina y a la prensa especializada de la región. Música Fue en la ciudad de Mar del Plata con un breve contacto incluido con este modelo que fue el creador del segmento de los modelos aspiracionales con silueta de SUV. Música Y para conocer los cambios que recibió, dialogamos con Gustavo Oneto, gerente de desarrollo producto de la compañía, quien empieza a desmenuzar esta evolución desde lo estético. Música Música Una nueva EcoSport es una evolución del EcoSport con cambios integrales desde el frontal que es completamente nuevo, cambios a nivel de suspensión, sistema de dirección, prácticamente cambia casi todo el vehículo. Música Sin duda los cambios de suspensión son notables. Hicimos un trabajo muy grande en lo que es la suspensión delantera, ahora vamos a tener 17 milímetros más de recorrido. Hicimos un trabajo muy grande con los compuestos de los bujes de suspensión, tanto de la suspensión como de la barra estabilizadora. Se trabajó mucho en la rigidez estructural de la carrocería. Eso me va a permitir reducir el impacto de las irregularidades del camino y tener un mejor control del vehículo. Algunos detalles de la suspensión trasera, el eje nuevo tiene un 15% más de rigidez, tenemos resortes progresivos en la suspensión trasera y todo ello va a ayudar a mejorar la sensación de conducción. Ahora es momento de hablar de la novedad destacada en esta puesta al día. Música Sin duda te referís a otro de los grandes protagonistas del evento de hoy, es un motor nuevo, es un motor Dragon de 1.5 litros TI-VST. Es un motor donde vas a poder ver implementadas todas las tecnologías nuevas de Ford para el desarrollo de motores de última generación. Tapa de cilindros y bloc de aluminio. No vas a ver más múltiples escapes, desaparece el múltiples escapes, esto te va a hacer que la temperatura de los gases llegue más rápido el catalizador y con eso el catalizador empieza a actuar antes, con lo cual vamos a tener un nivel reducido de emisiones. Estos vehículos cumplen todos con Euro 5. Tenemos 123 caballos de potencia máxima y 151 Nm de torque máximo. Música Lo vas a tener disponible con dos transmisiones, una transmisión manual de 5 marchas y otro debut en el segmento también, que es una nueva transmisión automática de 6 marchas, con convertidor de torque integrado, con levas en el volante. Esta es de la familia de las transmisiones que ya equipan hoy a Cuga y a Mondeo. Pero no es la única novedad en la gama de motores este 1.5. Música El interior es, y no estoy exagerando, es 100% nuevo. Cambió absolutamente todo. Ahora tenés un panel de instrumentos soft-touch o acolchado, estructuras nuevas de asientos, asientos nuevos, techo solar, que la versión anterior no tenía. En cuanto a conectividad, todas nuestras versiones van a estar equipadas con SYNC 3, que es el último sistema de conectividad disponible en Ford. Tenemos una pantalla con una tecnología nueva también, de pantalla flotante, que lo vas a tener disponible en todas las versiones, con distintos tamaños de pantalla. Pero sin duda va a ser, o es el vehículo más conectado, con mayor conectividad en SYNC 3. Ahora pasamos al tema equipamiento de seguridad, para saber qué ofrece desde la versión entrada de gama. De seguridad de serie vas a contar con dos airbags, conductor y acompañante, ABS, control de estabilidad, control de asistencia pendientes, ISOFIX, cinturones de tres puntos. O sea, ya la entrada arranca en un nivel bastante completo y llegando hasta siete airbags para las versiones Freestyle y Titan. En el baúl de la nueva EcoSport, se implementó un práctico sistema para ordenar la carga. Veamos de qué se trata. Para nosotros es un claro ejemplo de innovación aplicada en mejorar la experiencia de uso del cliente. Nosotros denominamos el sistema como sistema de administración de carga y a través de un cargo board, vas a poder configurar tu espacio de carga de tres maneras diferentes y de esta forma poder tener distintas divisiones dentro del espacio de carga y hasta en la posición más extrema, hacer que la superficie sea totalmente plana, te da una capacidad de 1.178 litros y vas a poder poner objetos de gran tamaño. Y para finalizar, le preguntamos a Oneto por la cantidad de versiones que integran la gama y los valores a los que llegan a los concesionarios. Estamos con una paleta de 10 versiones, arrancando la versión S, el precio está en 370.000 pesos y la versión de tope de gama, que va a ser la 2 litros automática Titanium, que va a estar en 510.000 pesos. Con lo cual, es una de las gamas más completas porque vas a tener tres motores, dos transmisiones, dos tipos de tracción, va a haber un modelo con tracción integral, inteligente, con lo cual entendemos que vamos a poder ofrecer un EcoSport para cada necesidad de clientes. Así finaliza este primer bloque dedicado a la presentación de la nueva EcoSport. Al regreso, vamos a focalizarnos en los cambios principales y profundizaremos un poco más en ciertos aspectos. Pocas posibilidades de que dos fanáticos de la edad media arreglen sus diferencias, como se hacía antiguamente. Suficientes para desarrollar la cámara frontal de 180 grados. Tecnología Ford. Lo casi imposible es posible. Llegó Toro. Una pica para desafiar los límites y vivir al máximo. La combinación perfecta entre trabajar y disfrutar. Nueva Fiat Toro. Infinitas posibilidades. En la primera parte de este programa, te contamos los cambios destacados que forman parte de la renovación de la Ford EcoSport. Eso nos permitió ver que la evolución pasa por la estética, por la mecánica y también por la tecnología. Seguiremos profundizando al respecto, pero antes haremos un repaso por la historia de este exitoso modelo de la marca del óvalo. Se supo por primera vez de EcoSport en 2003 como el fruto del proyecto Amazon. Su aparición fue parte de un plan de reestructuración de la marca, ni más ni menos de una nueva apuesta de Ford en esta parte del mundo, donde se encargó de inaugurar un segmento nunca antes explorado. Desde sus orígenes, se ofreció con un simpático diseño de SUV que rápidamente entró por los ojos de sus potenciales usuarios. Gracias al éxito logrado, la gama se mantuvo por unos cuantos años, hasta que en 2007 Ford decidió incorporarle pequeños cambios estéticos para mantenerla actualizada. Así se comercializó el modelo hasta la llegada de la gama 2010, que a una pequeña revisión estética, a cargo de renovado paragolpes, nueva parrilla y llantas de aleación, le sumaba un interior con nueva celigrafía para el tablero y remozados tapizados. En 2012 le llegó el cambio de generación, y así, luego de algunas leves intervenciones, llegó a esta nueva edición. Y ahora volvamos a esta puesta al día con la que ya está llegando a los concesionarios de la red, y puntualmente con un pequeño primer contacto que hicimos durante la presentación realizada en Mar del Plata. El Roadbook nos llevó desde la Feliz hacia el sur, prácticamente hasta Miramar. Ese trayecto, breve pero jugoso, nos permitió echar un poco de luz sobre la renovación de la Ford EcoSport, especialmente en la unidad que nos tocó en suerte, dotada de la principal novedad mecánica, el nuevo 3 cilindros de 1.5 litros de 123 caballos, asociado a una caja automática de 6 cambios. Durante el recorrido pudimos comprobar el trabajo muy importante en suprimir el ruido y las vibraciones características de los motores de 3 cilindros. La caja tiene un paso de cambio suave y si bien la EcoSport 1.5 L no se sintió especialmente picante, con 4 adultos a bordo aceleró satisfactoriamente tanto en ciudad como en ruta. Para dar una idea algo más clara de esta asociación motor-caja, destacamos que a 120 kilómetros por hora, la sexta marcha se ocupa de mantener el motor cerca de las 3.000 revoluciones por minuto y la insonorización mantiene los ruidos alejados del habitáculo. Otro aspecto en el que cambia es en la absorción de las irregularidades, debido a los ajustes en la suspensión y las varias mejoras en ambos trenes de rodaje. Por otra parte, notamos que la dirección hace su aporte a la mejora general en la experiencia de manejo. Es fina en la asistencia y con la suficiente firmeza al momento de viajar a alta velocidad. Además del nuevo estilo del tablero, hay que destacar la pantalla multimedia, en nuestro caso la más grande, de 8 pulgadas, no solo por el tamaño, también por el buen funcionamiento del SYNC 3 y por su colocación al centro y a la misma altura del cuadro de instrumentos que facilita verla sin molestar la visibilidad. La posición de manejo es correcta, no tenemos objeciones para este aspecto. Un punto destacado es el tablero, cuya inmensa parte superior está cubierta por plástico suave al tacto, lo que aumenta la sensación de calidad. Así concluimos este primer contacto con la nueva EcoSport, que tiene una gama con 10 opciones, con 3 motores, 2 transmisiones y una versión 4x4, en un rango de precios que va desde los 370.000 a los 510.000 pesos. Nos vamos a un corte y al regreso volvemos a salir de viaje y desde Mar del Plata saltamos sin escalas a la provincia de Mendoza para manejar la nueva versión B6 de la Amarok. ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! Nuevo Nissan Kicks Actitud. Busca actitud Nuevo Citroën Celice. Disfruta el espacio que te mereces. ¡Citroën! Primer paso de su regreso a la Argentina y presentó el NPR 75. Cruzamos los Andes en la peor época del año y te contamos cómo lo hacen los clientes de Ibeco. FATE presentó su nuevo neumático con puro poder de tracción, el FATE Cargo DO820. Y más novedades de Volvo, Scania, Ford, Kia y mucho, mucho más en esta nueva edición de Planeta Camión Revista. Ya está en tu kiosco, no te la pierdas. ¡Suscríbete al canal! We'll begin with a spin traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. Aspen. Somos el concesionario Ranger. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Nuestra postventa es destacada. Compruébelo. 03-489-434-200 y sucursales. 0-3-489-434-200 y sucursales. Comenzamos este bloque para viajar, tal como anunciamos, a la provincia de Mendoza, puntualmente a Las Leñas, hasta donde llegamos desde San Rafael, manejando la flamante versión V6 de la Volkswagen Amarok. Inmersos en un contexto de altísima competitividad, Volkswagen Argentina celebra su decimocuarto año consecutivo de liderazgo en el Valle de Las Leñas, donde se encuentra presentando la Amarok V6, un vehículo totalmente diferente dentro del segmento de las mid-size pick-ups, con una motorización de 224 caballos, siendo esta la más importante dentro del segmento. También presentamos unidades de alta gama, como por ejemplo nuestro Passat, la octava generación de este icónico auto para la marca Volkswagen, que tiene entre sus detalles más importantes, además de una gran motorización, el Active Display Screen, que es una pantalla totalmente digital. Este es el quinto año consecutivo que estamos en el Valle de Las Leñas, acompañando a nuestros clientes, a nuestros potenciales clientes, y por supuesto, con una estrategia de estar presentes en las diferentes etapas del año, con aquellos que disfrutan de la aventura, aquellos que van al verano, a la costa argentina, a descansar durante sus vacaciones, y con un montón de novedades que ha tenido la marca durante el año y que va a tener de aquí a fines de 2017. Entre estas novedades les podemos adelantar el lanzamiento de la nueva Tiguan, un vehículo SUV que tiene como principal característica sus siete asientos, y también vamos a estar lanzando el nuevo Polo, un vehículo fabricado en Brasil, con una nueva plataforma de producción, la MQB, que confiamos que va a ser revolucionario, un éxito absoluto de ventas en el mercado argentino. Por ende, estamos muy satisfechos con el desarrollo de la marca en nuestro país, en un mercado que crece, la marca creció más que el mercado, esto nos ha permitido crecer también en lo que es participación de mercado en autos más livianos, y volvimos a tener el Gol como el auto más vendido de la Argentina, con ya más de 30.000 patentamientos, por lo tanto, en una industria de altísima competitividad, seguir liderando y seguir ofreciendo unidades en cada uno de los segmentos, nos enorgullece por un lado y nos compromete a seguir dándole a nuestros clientes todas las expectativas que tienen, tanto con la marca, en sus productos, como con la postventa, que es otra de las herramientas esenciales, como también lo es su red comercial, la red de concesionarios, distribuida en todas las provincias del país, y en más de 125 puntos de venta. Para finalizar, agradecerles la confianza depositada en la marca Volkswagen, nuestro compromiso de seguir creciendo y de seguir sumando productos a esta gran capilaridad que tiene la marca, que la hace distintiva en el mercado automotriz argentino. Gracias. 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 FATE presentó una nueva alternativa para transportar 55,5 toneladas. Mercedes da batalla con su Atego 1726 Blutech 5 y Susu da el primer paso de su regreso a la Argentina y presentó el NPR 75. Cruzamos los Andes en la peor época del año y te contamos cómo lo hacen los clientes de Iveco. FATE presentó su nuevo neumático con puro poder de tracción, el FATE Cargo DO820. Y más novedades de Volvo, Scania, Ford, Kia y mucho, mucho más en esta nueva edición de Planeta Camión Revista. Ya está en tu kiosco, no te la pierdas. La Barrera, mucho más que un lavado para tu auto. La mejor performance y la más avanzada filosofía de servicio para un cliente en constante evolución. La Barrera Lava Autos, Soler 5601, Buenos Aires y Sucursales.